Pues es como marca la diferencia de cómo queremos salir adelante y yo sí, yo sí tuve mi momento de depresión, yo sí tuve mi momento que me dio muy duro, que lloraba todos los días, que lo único que me provocaba era dormir y no levantarme, pero llega un punto que dice bueno, ya, o sea, suficiente, porque estar en la depresión a mí no me va a dar nada, o sea, ¿qué va a cambiar el hecho de que yo siga llorando y pues como lamentándome porque perdí mi pierna? O sea, es como desde ese momento en que ya entiendes y que ya viviste el duelo, porque el duelo hay que vivirlo, o sea, no es como decir, ay sí, hoy me cortaron la pierna y ya mañana estoy súper feliz, o sea, eso es mentira, la persona que diga eso es, no, no está bien, porque obviamente es algo que hace parte de tu cuerpo de que llevas años con él y obviamente a uno le duele porque uno es como que verse al espejo y ya ver que ya no es la misma persona de que uno se veía todos los días. Entonces es como aprender a aceptar el duelo, a vivirlo, a llorarlo, es como entender que lo que está pasando es una transformación y que de alguna manera eso que está pasando nos ayuda a ser mejores personas y es como aprender a aceptar el propósito de Dios en la vida de uno, que eso es lo más duro que me ha tocado a mí, o sea, aprender a aceptar ese propósito, como que bueno, está bien, ya estoy aquí, ¿qué quieres que yo haga a partir de esto?